Hola Muy buenas amigos tengan todos bienvenidos acá a mi canal Crypto Play Game Donde bueno les estoy compartiendo constantemente lo que son juegos NFT Para poder sacarle ganancias totalmente gratuitas Sin antes mencionarles que puedan entonces unirse a lo que es mi canal de telegram Donde estoy publicando lo que son diferentes tipos de actividades En este caso eye drops y glance Donde también podemos conseguir un tonelito totalmente extra Solamente participando con nuestras redes sociales Así que bueno les voy a dejar el link en la descripción Al igual que todos los demás links Para que puedan entonces unirse a lo que es mi canal de telegram Sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien acá les traigo un juego llamado Su Sira Pero que es Su Sira Bueno básicamente es un juego de simulación En donde nosotros vamos a hacernos cargos de un zoológico Al nosotros crearnos la cuenta nos van a estar dando lo que son 10 animales De diferentes rarezas Y 10 cuidadores de diferentes rarezas En lo que básicamente los animales simplemente van a dormir y comer Y estos cuidadores van a estar entonces atendiendo estos animales Si algunos se van a enfermar en algún momento Y estos cuidadores lo que van a hacer es darles medicamento Para que puedan entonces recuperar su salud Pero básicamente vamos a estar a cargo de un zoológico En el cual este juego está conectado al sistema blockchain Y nosotros por simplemente recolectar diferentes tokens de este juego Vamos a poder entonces generar ingresos totalmente gratuitos Así que vamos a analizar un poco la página web Bien acá estamos en la página web Una página bastante llamativa Muy minimalista Así que aquí tenemos lo que es toda la información Tenemos lo que es el trailer Tenemos un poco de lo que va a ser el play to earn Entonces puede ganar lo que son so coins Totalmente gratuito Y bueno aquí menciona que vamos a divertirnos Pero en realidad el juego es totalmente automático El token se llama Zura O Zora Tenemos diferentes tipos de NFT en animales Aunque eso lo vamos a ver un poco más en el White Puppers Pero aquí pueden ver lo que es Las diferentes imágenes de los animales Tenemos también diferentes tipos de rareza en los cuidadores Tenemos el token acá Dice que es el Zura Bueno es la moneda principal del ecosistema Sousira Entonces en Sousira se puede proporcionar liquidez Y ganar recompensas de Zura para usar en todo el ecosistema Este token nos va a servir a nosotros Tanto para comprar NFTs como para retirarlos A nuestra meta más Tenemos lo que es un poco el Zunomit ¿Verdad? O la economía del juego Tenemos lo que es el Roadmap En esta oportunidad ya van a ser la landing website Que es la página que estamos viendo Va a tener también lo que es un sistema de referido más adelante Un iDrop Que ya les voy a hablar un poco acerca de eso Y para el Q2 van a estar sacando un sistema que me llamó la atención Que es el sistema de becas ¿Verdad? Que eso es muy importante para las personas que no puedan comprar algún NFT Van a poder tener la oportunidad de participar O ser participes de una build Que vas a proporcionar diferentes NFT ¿Verdad? Y vamos a poder estar entonces ganando un 50-50 La mayoría de veces es 50% para la build Y 50% para nosotros Tenemos al final de la página Lo que son sus diferentes redes sociales Como TikTok, sus canales y su grupo de Telegram Su Twitter y su canal de YouTube Tenemos lo que es el White Puppers Que lo vamos a estar analizando un poco Que yo lo tengo acá abierto Y podemos ver Que aquí nos viene explicando todo acerca del juego Que es el juego Quien es trae trae el juego Que quieren ellos a futuro con este juego Aquí podemos ver Toda pero absolutamente toda la información del juego Bueno, del principio Obviamente no vamos a pagar para ganar Se entra totalmente gratuito Aquí costo inicial Juega para ganar Las plataformas se juegan a través del sitio web Y en la cadena que está es en la BSC ¿Sí? Nos viene hablando acerca un poco de los NFT de animales ¿Verdad? Tenemos diferentes tipos de NFT Los comunes son los grises Los mágicos son los verdes Los extraños son los azules Y los épicos son los naranjas ¿Verdad? Cada uno de ellos obviamente nos va a dar mejores recompensas Como en todos los juegos NFT ¿Sí? En cuanto a los cuidadores De igual forma El común es el gris El mágico es el verde El raro es el azul Y el épico es el naranjas ¿Sí? Viene hablando acerca de lo que es la ficha de Sozira Que es el tipo de token ¿Verdad? Este está en la BEC20 O BSC Y el símbolo es Sura ¿Verdad? Actualmente tienen un suministro máximo de 100 millones de tokens Y estos tokens se van a poder utilizar para comprar cajas NFT Actualizar lo que son los diferentes tipos de animales O de cuidadores Vamos a poder reclamar y retirar a nuestra meta más Vamos a poder apostar Y al mismo tiempo va a formar parte del token de gobernanza del juego ¿Sí? Tenemos un poco lo que es el mapa vial que les estuve mencionando Y la parte interesante es el programa de becas ¿Verdad? O de Wills o Gremios Que va a estar disponible próximamente Bueno, les voy a dejar el link en la descripción Para que ustedes puedan unirse Simplemente vamos a darle En lo que es acá Play Beta Se nos va a abrir lo que es el juego ¿Sí? De principio vamos a conectar la wallet Como yo siempre les comento Crearse una nueva wallet ¿Sí? Yo le puse por nombre a la wallet nueva su ¿Verdad? Para diferenciarlo La creamos Le damos en firmar Y estaremos entrando a lo que es el juego Del lado derecho Le va a aparecer dos iconos Uno de un animal No me acuerdo muy bien si es un tigre o una cebra Y le va a aparecer abajo otro icono De un cuidador Simplemente le dan click Y nos van a estar dando Diez animales Y diez cuidadores Reclamamos todos Y listo Más adelante Van a estar disponibles Estas dos ventanas Que vemos acá O estos dos iconos Uno es para lo que es Intercambiar animales Y la otra es Batallas de animales Esto es como Va a ser como el tipo PVP del juego Contra otros jugadores Por ahora tenemos Nada más El PV ¿Verdad? Se llama OpenSub Y simplemente le vamos a dar aquí en Play Va a cargar un poco ¿Verdad? Si a alguno le dura Bueno Es normal En algunas oportunidades dura bastante Así que no se preocupen Este Como pueden ver Llevo ya seis millones De tokens O sea En realidad se recolectan demasiado rápido Para poder activar los animales Nos vamos aquí en Animal Y aquí están todos mis animales ¿Verdad? Simplemente le damos en ADD A cada uno de ellos Si Los agregamos Todos Al campo Le damos click acá Como pueden ver acá Todos están durmiendo Le damos luego Aquí donde dice Stop Y agregamos Todos los que son Los cuidadores ¿Verdad? Si Aquí pueden ver Los tipos de rareza ¿Verdad? Que tengo acá Y listo Ya eso es todo Básicamente es lo único Que vamos a estar haciendo ¿Verdad? Ellos se van a Los cuidadores van a cuidar Valga la redundancia A los animales Automáticamente ¿Verdad? Y se van a estar Recolectando los tokens Acá Lo único que tenemos que estar pendiente Nosotros es darle acá Click Para recolectarlos Y que se vayan Como que al Al banco Pues De acá Del mismo juego Si Pero Básicamente Es eso ¿Verdad? Así que si has llegado Hasta este punto Bueno Te tengo Dos sorpresas Del juego Que es Si nos vamos a lo que es Su Twitter Que está aquí abajo Están Los diferentes Redes sociales Si nos vamos a lo que es Su Twitter ¿Verdad? Tenemos Dos Dos formas De generar ingresos También Que ellos mismos Mencionan Uno Es participando En un pool De 8000 USDT ¿Si? Por simplemente Probar el juego Pero para ver esto Nos vamos a ir a Lo que es Su Medium Su otra Red social Y podemos ver Un poco más La información Dice Prueba de juego De demostración De campaña En total 8000 USDT Los detalles De la actividad Del juego De demostración De la campaña Estarán disponibles Para probar Desde ahora Hasta el 19 De marzo De 2023 Para aquellos Que participen En la prueba De juego De demostración Proporcionaremos También 10 cajas De NFT ¿Verdad? Que incluyen Tanto animal De NFT Box Como Stab Que son los Cuidadores Para usar En el juego Obviamente Dice Dice Que el pozo De premio De más De 8000 USDT Se distribuyan Entre los Participantes De la siguiente Manera 500 USDT Para 800 Participantes 1200 USDT Para 1600 Participantes 2500 USDT Para 2000 Participantes 4000 USDT Para 3000 Participantes Y 8000 USDT Para 5000 Participantes Así que Entre más Participantes Bueno Más Grande Va a ser El pool Obviamente Ellos nos Mencionan Acá Que 300.000 Tokens Van a ser Un dólar Pero yo Esto que Ustedes ven Acá Lo reclamé Super rápido Mire como Ya aquí En un momentico Ya tengo Para reclamar 464.000 Tokens ¿Verdad? Entonces Ya ahí Tendría Ya A un USDT Así que La recolección Es sumamente Rápida ¿Sí? Este Nos viene Mencionando ¿Verdad? Que también Cada 1.500.000 Tokens Vamos a poder Cansearlos Por una Caja NFT ¿Sí? Cuando Obviamente El juego Este Se lance Completamente Al aire ¿Sí? Nosotros Simplemente Vamos a ser Tester Del juego Y por Simplemente Ser Tester Vamos a estar Participando Por este Pool De 8000 USDT Pero si Nosotros Nos devolvemos Al Twitter Y nos Vamos Un poco Más Hacia Abajo Vamos A poder Estar Participando En Un Hydro Que Ellos Tienen Activo Por un Pool De 4000 USDT ¿Verdad? Entonces Si nosotros Le damos Click A este Glean Que Está Acá O Este Hydro Nosotros Vamos a poder Ver un Poco De 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 Que Se Trata Obviamente ¿Verdad? Dicen Que El Red Guard Es De 2000 USDT Más 100 NFT Si Vamos A traducir Acá Y Podemos Ver Que Los Ganadores Van A Ser 150 Ganadores Para 2000 USDT Y 100 Ganadores Para 100 Cajas NFT ¿Verdad? Simplemente Por Participar En Esto De Que Forma Bueno Con Nuestras Redes Sociales Simplemente Unirnos En Lo Que Son Sus Telegram Participar En Las Actividades De Twitter Mirar Estos Vídeos De TikTok Chequear Lo Que Es O Visitar Lo Que Es Su Canal De Youtube ¿Verdad? Y Listo Al Rellenar Todo Esto De Nosotros Estaremos Participando Automáticamente Por Este Este Premio Si Entonces Simplemente Quería Traerles A Ustedes Este Juego ¿Verdad? Para Que Puedan Probarlo Si Les Gusto El Vídeo Pues Apóyeme Con Un Like Suscribanse A Lo Que Es Mi Canal Para Que Estén Al Tanto De Todos Los Vídeos Que Voy A Estar Subiendo Próximamente Y Si Tienes Alguna Pregunta Alguna Duda Puede Dejármela En Los Comentarios Si Así Que Sin Más Nada Que Decirle Me Despido Y Nos Vemos En Otro